Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a que hora vean este hermoso video Mi nombre es Richard Salazar Barón y mi trabajo por los próximos momentos va a ser entretenerte Y el tuyo va a ser entretenido, o en este caso hasta crear un poco de conciencia Si, como ya vieron en el titulo, ah bueno, les voy a contar la historia Un día, escuché esto Vecina, ni sabe, no le dará plata a ese vagabundo que sabe estar ahí sentado Uh, no, 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 dicen que Dios, él ya tiene dos casas, tres carros, una isla caimán ahí solito para él Y todo de lo que pide limosno, uno partiéndose el lomo y el señor ahí sentado Sin hacer nada, ganando plata, no le dará, no le dará plata, a ver, a ver Y yo simplemente me pregunté, o sea, ¿de verdad la señora creen que tiene todo el tiempo del mundo para poder seguirle al señor? Estar afuera de la casa del señor, ver cuánta plata coge el señor para que pueda afirmar esto Yo creo que no, obvio no, no, no De seguro se dejó influenciar por los chismes, rumores, que ya saben cómo son los chismes aquí Alguien está aburrido, inventa rumor, algo que por lo general es falso, que no tiene ningún fundamento Lo dice una persona, la otra persona le dice, oye mijo no le contarás a nadie, no le contarás a nadie Verás que solo confía en ti, verás que solo confía en ti Él le cuenta a su amigo de confianza y al amigo de confianza Cuando le cuenta le dice, verás mijo que confía en ti, no le dirás a nadie, chuc tal, chuc tal, ahí sí me friego Y así se hace como una pirámide, una cadena y todo pasa así Y el rumor se esparce y después llega a tu oído Algo que tú no quisiste, o sea, se inventan hasta otra vida Y en este particular caso, el afectado del chismo del rumor fue el mendigo, vagabundo, persona que pide limosna Como ustedes quieran decirle, pero esperen, pensemos ¿Qué tal si yo soy el que está equivocado? Y la señora tiene razón, yo tampoco tengo el derecho de juzgar a la señora ¿Y qué tal si de verdad el vagabundo gana bien? Gana dinero, gana mucho dinero Así que literalmente salí vestido como un vagabundo y me puse en una calle muy transitada de Ambato a pedir limosna A ver qué sucede, a ver si puedo comprarme una casa, como dice la señora Y esto fue lo que pasó Una monedita, comidita por favor, una monedita Gracias, pan, una monedita, por favor Una monedita, la parecita, por favor Una monedita, por favor Una monedita, por favor, señorita Una monedita, pan Muchísimas gracias Gracias Sí, muchísimas gracias Sí, ¿para qué piden? Para comer Para comer Es familia ¿No tenemos familia aquí? ¿Dónde tiene? La familia está en... ¿Está muy bien? ¿Qué le voy a ver? Sí, qué le voy a ver una monerita una monerita por favor una monerita una monerita mi señorita por favor una monerita una monerita una monerita una monerita una monerita una monerita Comidita, buenas tardes Una monedita Comidita, buenas tardes Comidita, ayude Una monedita Una monedita, buenas tardes Este resumen de 2 minutos fue lo más interesante que pasó en casi 3-4 horas que estuve ahí sentado Y no desmiento, literalmente lo único que recibí en casi 4 horas fueron 80 centavos 80 centavos que en esta economía no te sirve para nada No te sirve ni para 4 panes, no te sirve para leche No sobrevives con 80 centavos Y mucho menos da para comprar una casa Como dice la señora En resumen con 80 no se hace el Schneiders De lo que acaban de ver tengo algunas cosas que decir 1. A las señoras chismosas no se le cree nada, 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 nada de lo que dicen Ni sabe Me enteré que el que está viendo este video no está suscrito A ver, a ver ¿No estás suscrito? Suscríbete Soy vato, güey 2. Los chismes están mal Mate el alma y la envenena Ah no, esa era la britancia 3. Literalmente tratemos de ayudar siempre Pase lo que pase, ayudemos siempre Creo que el acto más noble del ser humano es amar a tu prójimo No solo a tu familia, no solo a las personas que te caen bien A tu prójimo, a todas las personas Hay gente que pide la paz mundial pero tienen enemigos Y si quieres la paz mundial el primer paso es anda y abraza a tu enemigo De la misma forma amemos a nuestro prójimo Ayudemos siempre que podamos Creo que esa es una buena idea para comenzar a hacer el mundo a un lugar mejor No toda la vida vas a estar siempre Tal vez tengas una enfermedad, tal vez tengas un accidente Tal vez entres en bancarrote, todo el dinero que tenías Toda la buena vida que tenías Vayas abajo Y quizás tú seas el próximo que esté como vagabundo 4. Ahora que hablo de vagabundos literalmente Seamos más empáticos Y el sentimiento de como la gente te mira de menos Como que Este tipazo, pobrecito Es raro, es raro Estar sentado ahí pidiendo limosna es raro No es fácil, no es bonito La gente te mira con aires de superioridad Te ve como un fracasado Sientes que lo hiciste mal No debería ser así Deberíamos tratar de ayudarlo Hacer esto me hizo ver la vida desde otro punto de vista Algunas veces cuando salgo me piden fotos Y es bonito Pero cuando estuve como vagabundo Todo fue raro Entonces también tenemos que aprender a salir de nuestra zona de confort Y ser más empáticos Ponernos en los zapatos de otras personas Y amar por Dios Que es lo más bonito de la vida Así que eso Espero te haya dejado alguna lección No confíes en los chismes Espero te haya gustado el video de hoy Nos vemos la próxima semana El próximo video seguramente Te dejo mis redes sociales acá ¿Ya me seguiste? Chévere Nos vemos el domingo Con otro videito Que les vaya muy bien Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!